Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en parte video Porque lo quiero hacer rápido Y Les quiero enseñar que vine a traerles de comer Mis pollos, ya es un poco tarde Y este Ya me les traigo un desperdicio que tengo Bueno, que estaba en la cocina Más bien, no sé qué cosas son Bueno, es que este desperdicio Ya me lo apartó mi mamá Y ya nada más se los vengo a echar Ay, joder, se me va a tardar Pero Están bien locas ahorita Y ya estoy Grabando de tarde porque Luego no tengo mucho tiempo De grabar Allá Y a cuya tejadita Ay, disculpen el cochinero Que está este corral Últimamente Pero es que ha estado Llueve, 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 llueve Y pues Es difícil mantener Limpio Y acá Ahí está Se les echa el desperdicio No sé dónde pongo este tracer Lo voy a poner acá arriba Mientras Ahora les voy a dar su comida Vean aquí la traigo Porque No hombre, eso no las va a llenar Y son más Bien tragonas Son una acá Otra acá Y Otra acá Y una de más Ay no Yo me uso de grabar de tarde Porque está bien oscuro Y está más oscuro Porque vean Están estas láminas Ni se ven las cochinas Están estas láminas Porque Porque como está lloviendo Se pone bien feo Y Y vean A pesar de que aquí No cae agua Igual está feo esta parte Está bien feo Y aquí porque ellas tiran su agua No dejan que se seque Ay Y Clacoyito está allá abajo Por cierto Está algo Algo malito Ay le voy a dar a aquellos Les voy a ir platicando mientras Ajá Clacoyo anda Algo enfermo Bueno No digamos que tan enfermo Verdad Pero Ay bueno Ya de paso que estoy aquí Y llevo el bebedero de ellas Porque si no Me tardo más A ver Ay Dingo Ay joder A ver espérenme tantito Para su suerte A ver No les digo Está bien feo A ver Voy a bajar el bebé Y así lo subo Pero se ve mejor así No se ven tan opacas Los rellinos A ver Aquí están Y aquí está Clacoyito Le voy a echar a él De comer Pues lo que veo No tiene agua Tampoco Así termine con los peyos Ya les puse su agua Y es todo Bueno es todo lo que los atiendo a ellos por el momento Ahorita que está bien feo Y pues Y bueno nos vemos hasta un próximo video Uno que tal vez sea más Más extendido De duración Para que descuente más cosas Por lo pronto eso es todo Y bueno Nos vemos hasta un próximo Adiós Chau 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 Chau